Flora Trevi, todos me miran. Esta canción marcó una época fuerte y hasta el día de hoy la escuta. Creo que es una canción que no pasa de moda. Todo el mundo se lo sabe. Pero la canción es buena porque te empodera, o sea es buena. Desde aquellos tiempos con el empoderamiento. Con envidia, pero al final, pero al final, pero al final, pero al final, todos me amará. Sonido de gozo. ¡Haz de gozo! ¡Oh! ¡Haz de gozo! Ya no pueden pararme Y miré la noche ya no era oscura Era de lentejuelas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy una Porque todos me admiran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con envidia, pero al final Me parezco buena, canta monstruo Acá se lució su voz, la actitud, cómo bajaba La actitud, la interpretación Era así todo melancólico y después se empoderó total Al final, pero al final Todos me amaran Y me solté el cabello, me vestí de reina Me puse ta con ese pinte y era bella Y camine hacia la puerta Te escuché gritarme Pero tus cadenas Ya no pueden pararme Y miré la noche Y ya no era oscura Era de lentejuelas Que buena Que buena Bueno Esta canción sí es un hit Muy buena Nada que decir Es muy buena Empoderó En realidad esta canción es el único No para la comunidad Para todo Kinderman, sí Ajá